Solamente Solamente Hay algunos barcos que los faros ven Solamente Hay algunas lunas que los muelles ven Solamente Hay algunos puentes que la mente ve Y yo doy gracias que te vi Y yo doy gracias que te vi Y yo doy gracias que te vi Solamente Hay algunos bosques que los niños ven Solamente Hay algunos árboles que la lluvia ven Solamente Hay algunos ángeles que los pueblos ven Y yo doy gracias que te vi Y yo doy gracia que te vi, y yo doy gracia que te vi. Sale el sol y se levanta piedra en el aire, sale el sol y se levanta siempre adelante. Y solamente hay algunas bestias que la fiebre ve. Y va subiendo el calor, el mercurio explota y funde el dolor. Luego del temporal, siempre sale el sol y se levanta piedra en el aire, golpe en el alma. Y yo doy gracia que te vi, doy gracia que te vi. Sale el sol y se levanta golpe en el alma. Gracias. 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 Gracias.